Mi sello personal es el amor propio. Me identifico como una persona responsable, carismática y entusiasta, que expresa sus ideas de manera franca, abierta y amable. En este mes le quiero decir a todas las mujeres que no se rindan ante las adversidades que les presenta la vida, que no se cansen de soñar y que son la obra más preciosa que Dios creó. ¡Gracias!